Quisiera que tengan en cuenta esta información para el resto de esta presentación, porque es muy importante para la valoración de las pruebas del pasado por lo que respecta al futuro. Ahora, la pregunta obvia que todos se hacen, incluyéndome a mí, cuando inicié mis investigaciones, es ¿cómo podían saber los sumerios que el Sol está al centro de nuestro sistema solar? Y que también hubo un intruso que tiene esta gran órbita elíptica. Y la respuesta está escrita de nuevo en las tablillas, en los cilindros, y en particular en uno que puede ser consultado por cualquier persona. Si van a Inglaterra, a Oxford, al Museo Ashmolean, podrán ver la llamada lista de los reyes sumerios. Narra que hace 430 mil años antes del diluvio, un pueblo, llamados Anunnaki, vinieron desde su planeta a visitar la Tierra y trajeron civilización sobre la Tierra. De hecho, dice que la civilización que trajeron, en los términos que usaron los sumerios, se trataba de la nave nodriza. La nave nodriza llegó la primera vez antes del diluvio. Ellos desembarcaron sobre la Tierra desde el cielo. Y la segunda vez sucedió después del diluvio. Luego, hay una narración que dice que un grupo de 50 Anunnaki, guiados por un líder llamado Enki, llegaron desde su planeta, el mismo planeta X o Nibiru. Entonces, ellos llegan a este planeta, pero no es que hayan caído sobre este planeta. Y tampoco estaban aquí de paso. Tampoco dijeron, vamos a dar un vistazo. Ellos vinieron con un objetivo y un motivo muy preciso. Y el motivo es que necesitaban oro, que les servía para proteger la frágil atmósfera de su planeta. Y en la narración, que es muy detallada, cuentan cómo Enki trató de obtener el oro y nos cuentan acerca de sus intentos para obtener el oro de las aguas del Golfo Pérsico. Nos narra que no lo lograron y abren nuevas minas y llega un nuevo líder, un nuevo líder llamado Enlil, etc. Hay muchas estatuas de los Anunnaki, masculinos y femeninos, pero esta de Enki es la única que, como se puede ver, está hecha de oro. Y yo pienso que esto puede indicar precisamente el objetivo de su venida. Y Enki estuvo en la Tierra por un largo periodo de tiempo y a un cierto punto decidió narrar su historia de lo que había sucedido sobre su planeta, de su llegada a la Tierra con un grupo de Anunnaki, y de lo que sucedió sobre la Tierra después de su llegada. Este texto antiguo era desconocido para los estudiosos sumerólogos, asiriólogos, o como se autodefinan. Y yo encontré este texto, el cual es la biografía de Enki. Y inicia diciendo, cuando llegué a la Tierra, vi que era un planeta verde y abundante de agua, y acuatizamos con esperanza. Di la orden de examinar el agua para ver que era potable. Ordené que se creara un refugio. Ordené también que buscaran alimento. Y así de ahí en adelante, línea después de línea en estas tablillas. Desafortunadamente, el texto íntegro de la autobiografía de Enki no fue encontrado. Hay solo fragmentos. Y yo usé 800 fuentes distintas para reconstruir la historia de Enki, porque a un cierto punto sentí que esto no era suficiente para narrar la historia de lo que sucedió con los sumerios. Así que estudié el Antiguo Testamento, otros escritos, etcétera. Lo que realmente importa es el motivo por el cual llegaron aquí. ¿Qué le sucedió a su planeta antes de que llegaran? A través de uno de ellos. Y yo escogí a Enki porque escribió su autobiografía. Y la narración que surge desde todas estas fuentes es que después de que aterrizaron aquí, no lograron extraer el oro de las aguas del Golfo Pérsico. Este es el Golfo Pérsico en lo que hoy es Irak. Así que fue enviado otro líder, el hermano de Enki, llamado Enlil, que era más comandante. Enki era más científico. Otro miembro de la familia. Eran todos hijos de los soberanos de Nibiru. Uno se llamaba Anu, otro era miembro femenino, que era médico y hermana de Enki y Enlil. Y construyeron los asentamientos, los siete asentamientos sobre la tierra, en un lugar que llamaron, en sumerio, Edín, de la cual se origina la palabra Edén, el Jardín de Edén. Escogieron el punto central llamado Nipur, al que apodaron el ombligo de la tierra, porque todos los otros asentamientos, cada uno con un objetivo, incluido este puerto espacial. Y esta es su pista de aterrizaje. Todos tenían la misma distancia desde Nipur. Nipur era la ciudad central, el lugar en el cual vivía Enlil, y era también su cuartel general. Y algunos textos describen cómo era el cuartel general. Y un lugar particular llamado Dur-Anki, que tenía muchos aparatos, controlaba los vuelos espaciales, y daba información sobre las órbitas. Y Dur-Anki significa literalmente que une el cielo y la tierra. Así que conectaba su gran planeta en órbita con su asentamiento en la tierra. Esto es lo que he deducido. Y como dije, en un cierto momento, la idea de extraer el oro del agua no funcionó, así que tuvieron que hacerlo del modo más difícil. Así que continuaron a llegar en grupos de 50 y llegaron a ser 600 sobre la tierra, mientras usaban Marte como estación intermedia, donde vivían 300 de ellos en aquel periodo, según los textos. Pero la mayor parte de los Anunnaki sobre la tierra fueron asignados a la extracción del oro al este del África. Y hay muchos textos, pero uno en particular llamado la Épica de Atrahasis, que describen el momento en el cual muchos trabajadores se amotinaron. Y no quisieron continuar. Dijeron que ese no era el tipo de trabajo que querían realizar, puesto que ellos eran astronautas. Y como tal, no podían trabajar en las vísceras de la tierra. Y había una gran consternación entre los jefes, que se preguntaban qué hacer. Así que Enki, que era un científico, dijo, no hay necesidad de abandonar nuestros esfuerzos para obtener el oro del cual depende la sobrevivencia de nuestro planeta y con el cual debemos proteger su atmósfera. Con una capa de partículas de oro, porque ya existe sobre la tierra un ser que es, bajo muchos aspectos, similar a nosotros y todo lo que tenemos que hacer, según sus palabras en su autobiografía, todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra marca en él, nuestra marca genética, de tal manera que hacer que este ser alcance nuestro nivel, que pueda entender y seguir nuestras órdenes, que entienda nuestro lenguaje y pueda trabajar para nosotros. Y según varios textos, llamados textos de la creación, Enki, con la ayuda de su hermana, que era un médico, tratando por ensayo y error, trató de combinar sus genes con el ser que habían encontrado en la tierra, el cual nosotros llamamos Homo Erectus, y al final lo lograron según los textos. Y crearon al ser perfecto. Aquí está la imagen del cilindro, que tiene alrededor de 4.000 años y muestra a esta diosa llamada Nima con el nuevo modelo recién nacido, el modelo del hombre, Lulu Amelu, como lo llamaban, y ella, según los textos, grita, Y así fue, señoras y señores, como nosotros nacimos. Esta es la larga historia que les resumí, como pude, de lo que la Biblia dice en el capítulo 2 y otros del Génesis, sobre el grupo llamado Elohim, que es un término plural, que literalmente significa los nobles, y es traducido como Dios, y dijo a los otros, déjennos, es un plural, déjennos crear al Adán, Adán deriva de Adama, que literalmente significa aquel que es de la tierra, déjennos crear al terrestre nuestra imagen y semejanza. Este es esencialmente un versículo bíblico, y es lo que muchos textos sumerios de la creación nos dicen. Y después de este mejoramiento, todo parece estar en orden, pero llega el diluvio que destruye todo. Después del diluvio, los textos sumerios describen el diluvio, todo lo que causó, porque Dios estaba enojado con la humanidad, pero de esto ya hablaremos en otra ocasión. Después del diluvio, cuando el agua se retiró, tuvieron que arreglar y reconstruirlo todo, y no podían permanecer más en el Edín, que hoy es Irak, porque estaba todo cubierto de millones de toneladas de fango, y no pudieron regresar más allí, hasta después de generaciones y generaciones, hasta que se hubiera secado todo. Así que trasladaron todo del lugar donde se encontraban, desde este lugar, conectado con el monte Ararat, que hacía de punto de referencia, a este lugar, con la misma idea de la pista de aterrizaje, y de todos modos siguieron usando una de las viejas estructuras que se encontraba sobre una gran plataforma construida aquí, y que sobrevivió al diluvio. Continuando a usar el mismo sistema de equidistancia de aquí hasta aquí, con el puerto espacial que se encontraba aquí, y para tener un nuevo lugar de aterrizaje, crearon un nuevo centro de control. El nuevo centro de control Durant-Ki. Justamente aquí, en un lugar llamado Jerusalén. Así que Jerusalén. Ya he hablado de esto en muchos seminarios y en muchos encuentros como este. ¿Y por qué Jerusalén es sagrada? Es sagrada también para los musulmanes, porque se narra que Mahoma fue despertado en medio de la noche en la Meca o Medina y llevado por caballos alados a Jerusalén, y desde allí fue llevado a visitar los cielos por una noche. Entonces, ¿por qué fue llevado hasta Jerusalén? ¿No podía ser llevado al cielo desde la Meca? Ese lugar es sagrado también para los cristianos, porque es el lugar donde Cristo fue crucificado. ¿Por qué fue crucificado en Jerusalén cuando Jesús nació en Belén y venía de Nazaret? ¿Por qué Jerusalén? Porque ahí se encontraba el templo. El templo de los judíos o templo de Salomón. Entonces, ¿por qué el templo de Salomón estaba allí? Bueno, la gente no lo sabe, pero en realidad estaba allí porque los Anunnaki habían creado este modelo con Nipur, que era el centro de la tierra y el centro de control de la misión. Y después del diluvio, se establecieron de nuevo de este modo. E hicieron de Jerusalén el nuevo centro de control de la misión con el puerto espacial equidistante y estos dos picos que imitaban los dos picos del Ararat. Esos picos son artificiales porque aquí, en este lugar, no hay montañas. Así que los construyeron y son aquellos conocidos como las pirámides de Giza. Y bien, las cosas no salieron muy bien después de la reconstrucción y la reconstrucción del nuevo centro de control de la misión. Según la narración de Enki y otros, los Anunnaki se vieron envueltos en una guerra constante sobre nuestro planeta porque en un cierto punto, el jefe de ellos era Anu, quien era el inquilino del trono, y el sistema sumerio estaba basado en el sistema sexagesimal. El rango más alto era el 60. Su sucesor era el hijo de Enlil al nivel 50. Pero el primogénito no era Enlil, era Enki, también llamado Ea. Y Enki era en realidad el legítimo sucesor, solo que su rango era el 40. Así que había un panteón de 12 miembros equivalentes a los 12 miembros del sistema solar, a los 12 meses del año, a las 12 tribus de Israel y a los 12 discípulos de Jesús. Entonces, el 12 era un número celestial. Así que el conflicto entre ellos era inevitable. Y sobre todo porque era importante quién era el padre y quién era la madre. Este era el hijo de Anu y Antu. Enki fue el primer hijo, pero no lo tuvo con la reina así que tenía un rango menor. Así que las relaciones entre ellos eran confusas y retorcidas. Y todos estos conflictos se manifestaron pronto sobre la tierra. Uno de los eventos que tuvieron lugar no mucho tiempo después de la constitución del campo de aterrizaje de Jerusalén y la creación de las dos montañas artificiales en Egipto fue el inicio de una guerra. La primera guerra de lo que yo llamé en mi libro las guerras de los hombres y los dioses. Tuvo que ver con las pirámides porque un cierto número de batallas se combatieron en este lugar porque las dos pirámides una de las dos fue especialmente utilizada para los transportes con las cámaras de ascenso y descenso. Señalaban el campo de juego así que la primera guerra se combatió allí. En esa guerra en particular los dos protagonistas principales fueron el hijo de Enlil llamado Ninurta y el hijo de Enki llamado Marduk. En esta guerra ganó Ninurta y su victoria fue celebrada como vemos en estos cilindros y en otras imágenes. Este es el símbolo del águila y este es el símbolo de la victoria que significa el control de las dos pirámides y en otra imagen se ven las tres pirámides. Y esta es realmente otra de las pruebas que he encontrado del hecho de que las pirámides estos maravillosos edificios existían ya desde los sumerios y son precedentes a los tiempos de los faraones de miles de años porque la existencia de las pirámides era ya conocida. Alrededor del 2.900 antes de Cristo un rey sumerio llamado Gilgamesh quería encontrar la inmortalidad y todo ese asunto de la inmortalidad en realidad no existe porque todas las narraciones nos dicen que todos los dioses Anunnaki nacían y morían porque así lo dicen todas sus historias pero es todo relativo porque los dioses griegos y los dioses del panteón sumerio son llamados inmortales pero hay una diferencia respecto a sus años pues los Anunnaki venían de su planeta el cual tenía una órbita que cumplía en 3.600 años humanos que para ellos era solo un año si se le preguntara a Anunnaki cuántos años tenía y éste respondiera que tenía 20 años significaría que su planeta había dado 20 giros alrededor de su sol y si le preguntamos a cualquier persona cuántos años tiene responderá según su mundo el mundo donde nació y creció así que habrá hecho X giros alrededor de su sol y bien Gilgamesh era el hijo de una diosa y un día él fue donde su madre en realidad era un semidios porque tenía dos tercios de la sangre divina porque su madre no el padre era una diosa y era la madre y le dijo si yo soy por dos tercios divino por dos tercios genéticamente Anunnaki ¿por qué debo morir como un mortal? y ella le dice tienes razón pero para obtener nuestra longevidad debes ir a nuestro planeta así que él emprendió la búsqueda la búsqueda de la inmortalidad y la epopeya de Gilgamesh es una historia muy conocida en la antigüedad ya traducida en muchas lenguas antiguas y a dónde se fue Gilgamesh en búsqueda de esa inmortalidad se fue justamente al lugar desde donde podría partir hacia el planeta de los dioses recuerdan este dibujo que les había enseñado antes esta es Jerusalén el centro de control de la misión esto fue destruido durante la guerra de las pirámides así que Gilgamesh debía dirigirse hacia un lugar uno era la grande plataforma sobre las montañas aquí y el otro era el puerto espacial así que en el 2.900 antes de Cristo hace casi 5.000 años se emprendió la búsqueda de un lugar desde donde pudiera partir para reunirse con los dioses sobre su planeta les enseñaré el primer lugar es este que ven aquí se encuentra entre las montañas del Líbano donde está el gran bosque de cedros está descrito en la epopeya de Gilgamesh y el texto dice que la noche anterior al intento de acceder al lugar él vio la rampa de lanzamiento de un cohete y un arqueólogo descubrió una moneda fenicia en un lugar allí cercano donde podemos ver el dibujo de una rampa de lanzamiento y un misil espacial así que en realidad existió este lugar existe todavía yo lo visité con algunos riesgos pero no les aconsejo visitarlo porque se encuentra en la zona controlada por los Hezbollah en el Líbano este lugar está en el Líbano y se llama Baalbek allí hay una gran plataforma de piedra de un tamaño de 46.000 metros cuadrados y aquí en este ángulo hay una zona de ruinas de templos construidos sobre otros templos el último es musulmán pero antes era romano y fue construido sobre una plataforma que existía anteriormente esta es una de las ruinas más antiguas podemos verla aquí sobre más niveles que parten desde la base luego se van haciendo más grandes cada vez y estos bloques de piedra tienen un peso comprendido entre las 600 y 900 toneladas la inmensidad de este lugar te quita el aliento y más aún una parte del muro occidental con estos bloques enormes tres de esos son llamados trilitón y este es el dibujo de una persona para que podamos ver la escala y hay tres de estos enormes bloques de piedra alineados sobre uno de los niveles uno al lado del otro estos pesan 1100 toneladas cada uno y no hay ninguna maquinaria ni siquiera el día de hoy que pueda levantar 1100 toneladas pero ni siquiera 600 toneladas y esta es una fotografía hecha por mí logran ver esa hormiguita ese soy yo y estoy ahí de pie aquí estoy yo sobre uno de los trilitón sabemos de dónde vienen esos bloques porque más o menos a 2,5 kilómetros de allí existe una cantera donde se encuentran los bloques cortados y dejados allí y aquí se logra ver parte de la roca nativa que fue elaborada y aquí estoy yo de nuevo para que puedan ver cuál es la proporción así que según las pruebas alguien en la antigüedad antes del diluvio cortó esas piedras y las llevó a 2,5 kilómetros de allí no las puso sobre el terreno más las puso exactamente en el punto donde fueron encontradas y la pregunta es ¿cuál fue el objetivo? ¿por qué hicieron esa plataforma? ¿era como dijo Gilgamesh cuando reportó su avistamiento de la base de lanzamiento? ¿es como reporta también la moneda fenicia? solo cuando vi las fotos hace más o menos un año las fotos de la base de lanzamiento chino porque normalmente las vemos hechas en metal pero esta está hecha también de piedra ya no tuve más dudas respecto a lo que vemos aquí porque esto es exactamente lo que construyeron los chinos que inicia desde aquí y luego va hacia abajo y va descendiendo cada vez más hacia abajo así que este es el lugar donde llegó Gilgamesh hace 5000 años tratando de llegar hacia Nibiru el planeta de los dioses pero no lo logró y está toda la historia de su compañero con la muerte del toro sagrado y la fuga para salvar sus vidas así que no lo lograron y luego se fueron hacia otra destinación que si lo recuerdan era la plataforma espacial que vimos antes en la península del Sinaí y lo podemos saber porque encontraron un dibujo en una tumba egipcia la tumba de un gobernante de tiempos antiguos de la península del Sinaí y está esta cavidad subterránea encerrada con paredes llenas de dibujos y pictogramas y aquí se puede notar que se encuentra bajo tierra porque al nivel del suelo vemos árboles jirafas etcétera y luego se ve el misil espacial con el módulo de comando que se asoma fuera de la tierra y esto es lo que hay en la península del Sinaí en la península la pérdida de la península de la península Gracias.